Dragon Ball Super Dragon Ball Super No hay tiempo que perder Y una vez más lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y piensiré y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Si nos ama Se impresionará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!